¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Ana Fonte. Este es un avance de la información que verá a las 5.30 de la tarde en nuestro noticiero planoinformativo.com. San Luis Potosí se ubica en el primer lugar a nivel nacional en el índice de donaciones de órganos. En lo que va del año, se han realizado 35 donaciones en el Hospital Central. Le siguen los estados de Guanajuato, el Distrito Federal, Puebla, Nuevo León y Jelisco. Con el objetivo de capacitar en el proceso de donación de órganos al personal médico de seis entidades del país, inició en la capital potosina el doceavo curso de coordinadores hospitalarios. De acuerdo a los resultados emitidos en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en San Luis Potosí, siete de cada diez adultos tiene sobrepeso y obesidad. El 30% de la población infantil padece este problema de salud pública. El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que en las últimas 24 horas las temperaturas más bajas del país se registraron en San Luis Potosí con 8.7 grados centígrados. Integrantes del movimiento Yo Soy 132 anunciaron que para este viernes 27 de julio montarán un cerco simbólico en las instalaciones de la filial de Televisa en la capital potosina. Protestarán de manera pacífica por la libertad de expresión. Propone el presidente de la Cámara Nacional de Comercio un incremento a siete pesos en la tarifa del transporte urbano. El Consejo Estatal de Transporte Público definirá si se autoriza una alza a la tarifa hasta el mes de septiembre. El Comité Directivo Estatal del PAN pide al CEPAC intervenga en el caso de la diputada electa Marianela Villanueva, quien según la ley debería renunciar al cargo de directora del DIP municipal tras haber obtenido el triunfo en las elecciones pasadas. La mañana de este jueves se registró el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la avenida Salk. El cuerpo fue encontrado debajo de un vehículo con un impacto de bala en la cabeza. Esta y toda la información que surja desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Lo invito para que visite el portal de planoinformativo.com y tenga la información completa de las noticias locales generadas minuto a minuto. También para que nos siga a través de Twitter en arroba plano informa y en Facebook plano informativo. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes.